Vaya, saludos, les habla Antonio Almonte de parte del Grupo Arcano, saludando a todos de Sabor en Tarima, a todos los arceros, quiero darle mucho amor en esta noche tan especial con Grupo Arcano, los hermanos Moreno y Domingo Quiñones de Puerto Rico, a ponerla en China, sabroso, sigan en sintonía con Sabor en Tarima, ¡ay na más! ¿Quieren saber de mí? Tienen una fascinación con la manera en que yo vivo, sé cuándo me la goberno, ando y me lo consigo. ¿De qué se trata? Cuando salgo de casa, ando en busca de una gata, que entregué todo su cuerpo sin tener que gastar plata. ¿Cómo? ¿Quién dice? Pero no quiero que te confundas, soy amigo, no solamente a las sorteras, también yo le juego el chillo, no me interesa el hombre, solamente a su mujer, y más cuando a su marido, no la sabe complacer. ¿Cómo? ¿Cómo? Así yo soy, mujer, hijo, incomodoso. Un mujeriego en la vida siempre se desmaría, ven en anda y ven que no soy peligroso. Así yo soy, mujer, hijo, incomodoso. La cena que hay taxi y botellas de champán, mira, ser como soy, eso es algo costoso. Así yo soy, mujer, hijo, incomodoso. No es nada serio, en realidad, solo una zona es nada más. Así yo soy, mujer, hijo, incomodoso. ¡Ay, nada más! ¡Rumero! 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 Compré un cuartano ¡Anda! ¡Bailamos, Diego! Así yo soy, que te voy como vos sos Y si crees que a mí tú me vas a ir en redes Oye bien, tú no me vas a enamorar Así yo soy, que te voy como vos sos Así soy, como soy Y si te picas la envidia yo vivo dichoso Así yo soy, que te voy como vos sos Mira, yo soy como el oso Pero, pero, sabroso ¡Anda más! ¡Bailamos, Diego! ¡A la espero! ¡Suavecito, suavecito! ¡Keep low, play low before they show up! ¡My mother's low, my sister's low, you never know! Este es el jaleo que le gusta y enloquece a la GBA y a su hermana, pero no te equivoques, ¿qué es tu es? Men en New York Así te suena la cubana Y Gabán te prefiere una bachata en Bossa Nova, pero a mí me duele el rostro de ser tan guado ¡Por Bossa Nova! Aquí la banda enciende a toda máquina y a full turpina Pa' que mueva la cintura la mujer es new yorkina Vamos allá que traigo un bebé que no imaginas, un bebé ¡Eco Wicke! ¡Eco lleno la vida! ¡Eco divina! ¡Adivina, adivinador! ¡Que lo que ella iba a ser matador! Ven, 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 lo que traigo es vitamina ¡Eco es una divina! Quiero una gata rumbera fiera ¡Eco es una divina! A la flaquita, a la gordita, yo me llevo a cualquiera ¡Eco es una divina! ¡Eco es una divina! ¡Adivina! ¡Eco es una divina! La vida es muy corta, hay que vivir los placeres ¡Eco es una divina! Por eso en la calle cantamos con estas lindas mujeres ¡Eco es una divina! Todas merecen nuestro amor ¡Eco es una divina! ¡Y la fórmula del mujeriego la dejo en este bando! ¡Eco es una divina! 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 Y si te encantan de triunfadores, tu barrio colonizado, el cáncer de mis dolores. No importa lo que te digan, mi salsa sigue pa'lante. La rumba de esquina a esquina sigue viviendo, señores. ¡Ay, nada más! No importa lo que te digan, mi salsa vive, señores. ¡Apea, Mike! ¡Mikey! No importa lo que te digan, mi salsa vive, señores. ¡Rigo! No importa lo que te digan, mi salsa vive, señores. No importa lo que te digan, mi salsa vive, señores. No importa lo que te digan, mi salsa vive, señores. No importa lo que te digan, mi salsa vive, señores. No importa lo que te digan, mi salsa vive, señores. No importa lo que te digan, mi salsa vive, señores. ¡Rigo! ¡Vaya, salsero! ¡Baila! 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 No importa lo que te digan, mi salsa vive, señores. No importa lo que te digan, mi salsa vive, señores. No importa lo que te digan, mi salsa vive, señores. No importa lo que te digan, mi salsa vive, señores. No importa lo que te digan, mi salsa vive, señores. No importa lo que te digan, mi salsa vive, señores. No importa lo que te digan, mi salsa vive, señores. ¡Vaya al salcero! ¡Todo me gusta! ¡Ricozón! 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 ¡Oye mi sensación! ¡Sigue viviendo, señores! ¡Réplica, Bocó! ¡De Cuba y República Dominicana! ¡Antonio Rodríguez! ¡Vamos! ¡Ricozón! ¡Ricozón! ¡Vaya a tu paso! ¡Ahí nomás! ¡Vamos! ¡Fuérbite! ¡Todo me gusta! De Santo Domingo y Puerto Rico, el Niño de la Alcata, Anthony Alphonse León. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Muchas gracias a todos ustedes que sigan disfrutando esta noche.